¿Dónde está la puerta del amor? Hace tiempo alguien me la cerró La esperanza de encontrarme Y un amor que sepa amarme Esa puerta donde se escondió ¿Dónde está la puerta del amor? Hoy tal vez cambió su dirección Hoy me aferro a encontrarla Este amor no se me escapa Hoy le pongo fin a este dolor ¿Dónde está el amor? Que le inyecta vida a mi corazón ¿Dónde está el amor? Que se esconde y sabe que en mí hay dolor ¿En dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? A la puerta del amor Hoy tal vez cambió su dirección Hoy me aferro a encontrarla Este amor no se me escapa Hoy le pongo fin a este dolor ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Que le inyecta vida a mi corazón ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Que se esconde y sabe que en mí hay dolor ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Que le inyecta vida a mi corazón ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Que le inyecta vida a mi corazón ¿Dónde está el amor? 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 ¿Dónde está el amor?